¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y el día de hoy no vuelve más Después de esa nueva cuenta, nuestra cama está abierta La locura apasionada del amor Y a ti te quiero y te quiero, la voz rebotando al cielo Y no quiero arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!